Nos van a cantar a Dubo, Martina de los Andes y Normaliz Pásese otro micrófono mi querido amoroso Pásese otro micrófono para ustedes ¿Qué es lo que te pasa a ti conmigo? ¿Qué hacía que te buscas conmigo? ¿Para culparme a mi solita? ¿Cuál es el delito que no me quito? ¿Qué hacía que te despegaste conmigo? ¿Qué hacía que te despegaste conmigo? ¿Qué hacía que te buscas conmigo? ¿Qué hacía que te buscas conmigo? ¿Para culparme a mi solita? ¿Cuál es el delito que no me quito? ¿Qué hacía que te despegaste conmigo? 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 De nuestras vidas, de nuestras vidas Te engañamos, reconozcamos nuestros errores No eres culpable, yo soy culpable No eres culpable, de nuestras vidas Te engañamos, reconozcamos nuestros errores ¡Vamos, vamos, Martín, de los Andes! ¡Tú eres Marís! ¡Adelay! ¡Amorosa! ¡Tú eres culpable para engañarte! ¡Ya sabes! ¡Para sacarte la vuelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Santianera, Santianera! ¡Mejor hay que seguir bailando! ¡Hay que seguir cantando! ¡Arriba! ¡Que es lo que me pasaste conmigo! ¡Que es lo que me buscas tu palito! ¡Para culparme a mi solita! ¡Cuál es el herido que no me digo! ¡Que es lo que me prendes tú conmigo! ¡Que es lo que me prendes tú conmigo! ¿Qué es lo que pretendes tú conmigo? Para culparle a mi solita ¿Cuál es el rinito que no me grito? ¿Qué es lo que pretendes tú conmigo? Sea más hombre para probar Yo soy culpable, yo soy culpable No nos culpamos de nuestras vidas Estacionado, te he engañado Reconozcamos nuestros errores Yo soy culpable, yo soy culpable No nos culpamos de nuestras vidas Estacionado, te he engañado Reconozcamos nuestros errores Al final de todo, los dos somos culpables Por favor, y al final, la vida continúa ¡Qué caray! Por eso va y ya tengo sed Yo diría otra cosa A uno culpa Un sabor y se saca otro trapo Recién con traición que no sepan Siga, siga, siga Hay golpes en la vida que no aprende Solo nos quedan con nosotros ¡Escucha! Un clavo y se saca otro trapo Recién con traición que no sepan Hay golpes en la vida que no aprende No es el clavo, se saca con martillo ¡Escúchalo! 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 Ed Holloway Ila vuelticita, Martín ila vuelticita ¡Vamos! No cervezas quiero, por favor Quiero brindarme Que ngust retainte ¡Salud! Estabita que quieran unir Ya no es grita N晚ả o sin trinidad Está bien, que yo creo, ya no es vida, tanto es fin. Marvina, año 2007, esta canción ha descalado a muchos corazones. A muchos corazones. En todo el mundo entero lloró, sigue venando, gozando. Recordar a joder al Virgen y cántaro, por eso baila este gozante. Porque el Virgen es una sola. Vamos a ver si hay normalices. Ay, mi capitán, de repente no me quito, si no me amas, dímelo, para quitármelo a mí. Ay, mi capitán, de repente no me quito, si no me amas, dímelo, para quitármelo a mí. Quítame la vida, pero no me quites la vida. Esta noche quiero tomar con mi gran amiga normalís. Gracias por esa confianza, por ese cariño. Y verón, mujer a mujer te digo, gracias a las gracias. ¡A la ley! ¡Chapas o flores! ¡Iguerra! ¡Por Dios! ¡Arturo Rubeno, arriba! ¡Bailando! 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 ¡Al Santiago, Santiago! ¡Así y así! ¡Para la señora Anita Estudillo! ¡Vamos, Juancito Sandoval! ¡Vamos, Chacal! ¡Tú sabes! ¡Arriba, cancheño! ¡Abuja, guantario! ¡Qué bonito! ¡Y si nos aplaude, nos alejamos! ¡Te agradecemos los aplausos! Martina de los Andes y Normalín. ¡Qué alegría, Dios mío!